Seguridad vial, en serio, vamos a hablar de la autovía ya, en serio, y vamos a invitar entonces y con todo gusto a un reconocido profesional de la ciudad de Chivicó, un querido amigo de muchos años, con eso el doctor Francisco Palabella, Pinky para nosotros, que nos está acompañando, porque él es una de las cabezas visibles de Autovía ya, Ruta 5, aquí en nuestra zona. Pinky, bienvenido, muchas gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia. Bueno, yo te digo Pinky porque somos... No hay otro nombre ni apellido, es mi identificación. Exactamente, bueno, no sos el doctor Francisco Palabella, o además sos Pinky. Sí, soy Pinky. Bueno, muy bien. Bueno, primero, el tema de Autovía ya, tiene una historia, digamos una trágica historia, y digamos una obsolescencia en los reclamos, porque esto data de más de medio siglo todo esto, todavía estamos empantanados en estas circunstancias, y vos te has puesto al hombro esta campaña, ¿verdad? Desde hace más de 10 años que tomé la representación casualmente de Chivicó, y en aquella época, cuando se iniciaba en Carlos Cazares, el grupo de Autovía ya cansado de esperar. Hicimos en aquella época un stand en la Asociación Rural, y cuando Autovía ya tenía 7 u 8 mil afiliados en toda la Ruta 5, nosotros logramos que el pueblo de Chivicó y firmara y nos diera la adhesión en 5 mil firmas. Fue realmente, para todos los que estaban en Antovía ya, fue un incentivo, pero lamentablemente la clase política se desentendió por completo. Y lamentablemente el ciudadano común puede clamar, pero no puede hacer. Exactamente. Es a través de las autoridades que tienen que comprender la dimensión del problema, quienes tienen que darle la solución. Yo vengo de hacer un viaje de descanso por provincias del interior pobres, como es La Rioja, como es San Juan, parte de San Luis, y vi rutas que me maravillaron, todas con espacios de sobrepaso, sectores con autopista, y acá estamos en la Ruta 5, que te comentaba antes de entrar al aire, que la última remodelación se hizo en el año 1960. Han pasado 60 años, no hay una autoridad municipal, no hay un representante político, que hemos tenido diputados de todas las banderías, no hago un reproche particular, que se preocupara por esto. Y nos hemos cansado y hemos llorado, viendo titulares del diario con accidentes y víctimas fatales. Y se nos han quedado en el camino de amigos, familiares, polegas. El otro día escuchaba a Héctor una frase, un muerto, un muerto nada más causa desolación. Y el otro día, el Día del Padre, yo pensaba, yo pensaba, cuántas familias en estos momentos están haciendo la pausa en la angustia de la mesa por la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un allegado. Y hasta que no nos pasa, y desgraciadamente a mí me ha pasado, hasta que no nos pasa, y lo sentimos en carne propia, no asumimos la real entidad del problema. Es urgente que la Ruta 5 se convierta en otro día. No puede ser que comparemos esa ruta de 1960 con la población que tenía en las ciudades aleganas, aledañas, con el parque automotor que había, que creció exponencialmente, y aparte con un ferrocarril que era más avanzado que el actual. Exactamente. Exactamente, porque ahora... Entonces, se limitaron todos los factores de tránsito, los elementos intervinientes del tránsito, y la ruta sigue siendo la misma. Yo le he pedido a un especialista en fotografía, a ver si me puede lograr para antes del 10, una fotografía en donde un camión pasa en sentido, dos al mismo tiempo en sentido contrario, y no hay más de 10 centímetros entre los espejos. En muchos de los casos rompen los espejos retrovisores, pero si eso llega a generar un desviamiento de uno de los camiones, son tragedias como las que pasan diaria y semanalmente. Muchas veces se dice, hay que manejar con más prudencia, porque la culpa la tenemos nosotros. Y vos me decías recién fuera del micrófono también, que es una cuestión de infraestructura. No, la cuestión es la siguiente. Yo tengo que resaltar aquí la colaboración inestimable del ingeniero vial, Víctor Ylureta, ya tiene editado cinco libros de accidentología vial, es el director de CESBI, que es la empresa que todas las compañías de seguro han formado para estudiar los accidentes en su origen. Con Víctor tenemos una lista de años y me ha hecho para distribuir en estas jornadas un informe sobre temas que hemos hablado, que definen qué es la seguridad vial. La seguridad vial no hay que enfocarla en el individuo que conduce, porque es inevitable la producción de accidentes si nos enfocamos en él con una ruta de estas dimensiones. Hay que enfocarla en la estructura vial. Él me planteaba siempre en las charlas de gabinete que si nos ponemos un día de enero a las 7 de la tarde un vehículo que regresa de Buenos Aires rumbo a Chivilcoy o el 9 de julio. El sol lo molesta, vehículos que pueden interponerse en la marcha. Me pone diez circunstancias que pueden generar una falla humana. Pero esa falla humana no la podemos salvar nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar, desde el estudio científico, que un señor sufra un mareo y pierda la conducción del vehículo? ¿Cómo podemos evitar que el encandilamiento, cómo podemos evitar que alguien se confíe y en lugar de ir a 80 vaya a 120? Entonces, nos vamos, y no es un descubrimiento, nos vamos a que la solución y el sentido de seguridad vial está en la infraestructura. Y yo me voy a permitir leer lo que el ingeniero precursor Pascual Palazzo, que fue el que diagramó la Panamericana. ¿En qué año, Pinky, fue eso? En 1937. En 1937. Han pasado 55 años y todavía no aprendimos la lección que nos dio este hombre. Él dijo, no hay sino un medio de evitar accidentes en los caminos. Es hacer que sean improbables, pero no improbables para una especie ideal, inexistente, pero no improbables para una especie de individuos atentos, inteligentes, de rápida reacción, pero siempre cuando se cuente con una infraestructura. Si no, para los hombres, tal cual son o tal cual llegan a ser en las diversas circunstancias de la vida diaria, el accidente es imprevisible. Es claramente correcto que cuanto más se adapten los elementos técnicos de las capacidades humanas, menor ese accidente se producirá. Y acá hay un estudio que a vos te va a interesar, por tu amor al automovilismo. Desde 1953 hasta mediados de los 80, la mortalidad era media superior a un piloto por año. Estamos hablando de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Desde 1994, que fue el año del accidente y fallecimiento de Ayrton Senna, han pasado 28 años, ha fallecido un solo piloto. y no es porque se le instruyó a los conductores de Fórmula 1 que anden más despacio. No, al contrario, van más ligero. Van más ligero. ¿Qué es lo que se hizo? Se empezó a exigir en la reglamentación medidas de seguridad, gomas determinadas, curva más amplia, y de un muerto y medio por año en 28 años uno solo. De hecho, la Argentina ha quedado fuera más allá de se reúne el poder económico para tener la Fórmula 1. No tenemos las condiciones de seguridad adecuadas. Si es el mismo autódromo que ustedes corrían hace tiempo, sí. Las condiciones son distintas. rastrearon ratificando este término que es crucial, que seguridad vial es infraestructura y no preocuparnos. Yo veo en las redes que ni bien hay un accidente dice, pero la acostumbraba a andar ligero, no, pero tenía 1,2 de alcohol en sangre. Son circunstancias imposibles de evitar en el ser humano esas inconductas. Entonces, la solución de esa seguridad vial que buscamos está por otra vía. Y logramos tener en estos días una estadística que hizo la Asociación Española de Accidentología Vial que fue concluyente. El 80% de los accidentes carreteros graves se producen en caminos de un solo carril por donde circula solo el 20% del tránsito. Y por donde circula el 80% del tránsito hay menos del 20% de accidentología. ¿Cuál es la traducción de esto? Hagamos la autovía y en lugar de tener justamente se multiplica por 16 la desgracia de un fallecido vamos a tener reducida esa proporción de 16 a 1. para ser visible este tema este pedido este pedido que ya tiene un tiempo exageradamente digamos amplio porque esto yo me acuerdo cuando en una oportunidad se había instalado inclusive una cabina de peaje en Gorostiaga que después un intendente se puso al frente y la hizo sacar que creo que fue el doctor Jorge Juan Cabrena ya decían que la autovía ya venía que ya estaba por eso habían puesto la cabina de peaje en Gorostiaga y han pasado tantos años menos mal que sacaron la cabina de peaje si no hubiéramos pagado una fortuna ¿no es cierto? y se iba a saber para rentas generales como dicen los políticos exactamente bueno ahora hay que hacer visible este tema para eso se convoca para el próximo 10 de julio en la intercesión de la ruta 5 y 30 ¿verdad? esa es la primera idea yo en algún momento postulé que fuera en el centro de Chivilcoy frente a la iglesia mayor predominó que sea en la rotonda confiamos que vayan 50 100 personas y yo decido que vayan 10 mil claro nosotros cuando empezamos a trabajar en esta idea cursamos nota a los 4 diputados nacionales que tiene Chivilcoy y ninguno nos dio respuesta recién hace 15 días atrás un diputado del PRO presentó un proyecto y el diputado García de Luca se adhirió pero ninguno se acercó a Autovía ya ninguno se acercó a la comuna ni ninguno llamó a una conferencia de prensa diciendo que estaba haciendo una gestión en uno u otro en defensa de la vida y después los globos negros que nos caracterizaron no hay discurso no 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 porque respetamos la muerte respetamos las personas fallecidas y bregamos por la vida tendría que haber sido una charla científica y la ruta 5 como la ruta 7 que ya está trazada casi completa lo logremos lamentablemente hay otra vergüenza más yo estuve en octubre del 2019 también en la sede de la asociación rural acá en la ruta 5 y nos reunimos para ver el trazado definitivo que ya está ya está delineado ya está delineado pero es un desvío a esa altura 3 kilómetros atrás el problema es que algunos campos de muy pocas hectáreas los parte al medio la idea era ver si se podía que fueran por el alambrado para no causar un perjuicio económico a nadie y los ingenieros de vialidad me refirieron que la infraestructura civil entre Mercedes y Fipacha y todos los vemos cuando transitamos está casi terminada estaba en esos momentos hasta la estancia de Yuri y los dos ingenieros que estuvieron me dijeron señor no sabían quién era me dice en 6 meses en abril estamos habilitando hasta Fipacha 2019 2019 después la pandemia lo frenó pero ahora para mi estupor si es que se acabe en mi alguna sorpresa la sombra de asombro se llama licitación y se adjudica en diciembre estamos en junio y todavía no se hizo ni el obrador pero el nombre del adjudicatario ya genera el Cristóbal López a cargo de la obra y cuánto tiempo acordaron para hacer esos 20 kilómetros remodelando una parte y terminando 2 kilómetros 3 años creo 3 años es vergonzoso es vergonzoso yo calculo que en el obrador va a haber un rancho un balde una cuchara y 3 albañiles yo creo que con ese personal antes de 3 años lo terminan y hay una técnica que en Europa se utiliza y que yo vi con alegría en la ruta después de la curva de Croto hasta Pinamar que creo que es la 47 74 que hicieron la licitación pero tripartita una empresa adjudicataria del inicio del tramo una por la mitad y otra en el final cuando se encuentran se empalman y se disminuye un tercio el término entonces aún con este señor cada uno hace un 33% de la obra un 33% y trabajamos si mano de obra hay tenemos gente que está con planes que quiere trabajar se lo puede unificar se le puede dar pero bueno lo cual yo calculo que para tardar 3 años trabajarán miércoles y jueves como decía Zapata viernes no sería una macana si vamos a trabajar y bueno entonces pondrán la música de Zapata y trabajarán con la pala un balde tres albaniles y saludarán cuando pasamos y nosotros tocaremos bocinas de alegría me he tomado irónicamente con todo el respeto por las personas fallecidas porque creo que es una tomadura de pelo para el pueblo argentino y para la población que vive en las ciudades aledañas me parece trágicamente cómico porque la verdad que tenemos el luto de muchas familias que han quedado en camino eso es lo que hay que resaltar pero también soy consciente que no se puede mirar para atrás tenemos que mirar para el futuro y exigir a las autoridades que dividan la licitación que hagan la obra en siete u ocho meses que estén en Chivilcoy en un año porque lo pueden estar pero cuál es la solución para eso que cada individuo de nuestro pueblo de Chivilcoy ya Chupacha viene ya Bragado viene estamos hablando con 9 de julio me han llamado las radios quiere venir gente de Chacabuco que es de otra ruta la necesidad es vida o muerte no es poca cosa y por eso humildemente se le pide en nombre de autovía ya que todo el que crea que la causa es noble se haga presente Chivilcoy tiene que estar presente Chivilcoy 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 en su conjunto tiene que estar presente el domingo 10 a las 3 de la tarde en ruta 5 y 30 en media hora de su vida pero puede salvar muchísimas de otras seguro seguro y los que tenemos hijos que van y vienen a Buenos Aires familiares conocidos digamos sabemos el padecimiento el sufrimiento y la angustia que cada vez que emprenden un viaje que tendría que ser de alegría para que voy a decir bueno estoy esperando a mis hijos un día de alegría es un día de incertidumbre de angustia porque así bueno sobre todo quien no le dice por favor cuando llegas mandame el mensaje exactamente y si pasaron las 2 horas y no está el mensaje ya genera cierta preocupación empezamos a llamar y decir por donde vas genera preocupación si seguro seguro entonces así va a ser en un chart en un servicio el combi viste vos no 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 te tenés preocupación están y eso que dividimos nos pasará a todos si salen de Chivilcoy la primera hora después ya respiramos exactamente y si vienen un viernes a la noche de Buenos Aires para Chivilcoy la última hora la última hora eso sobra si uno hasta que no llega uno no respira tranquilo no respira así que bueno te vamos a apoyar con digamos todo lo que nosotros más podamos que es la radio los medios para que de alguna manera multiplicar este trabajo tuyo que se ha hecho desde hace muchos años como vos decís desde hace 11 años que estás luchando por esto silenciosamente algunas veces haciendo tocando timbres que a veces no funcionaban ¿no es cierto? lamentablemente no es que a veces no funcionaban nunca funcionaron y no lo puedo entender no lo puedo entender porque la causa tiene la suficiente entidad como para que alguien tome la bandera en el árbol y diga separe un político en la ruta y le pida al ministro o al director de vialidad o a la autoridad que corresponda quiero que nos den una explicación me costó estando en autovía ya meses poder conocer el trazado de la autonomía estando en autovía ya se hace todo de espaldas del pueblo y sin responder a lo que el pueblo le está reclamando entonces creo e imploro que cada habitante de esta ciudad y de las ciudades aledañas a la ruta 5 que se van a plegar que se tomen esa hora en defensa de la vida y que concurran Pinky yo te agradezco mucho no sé si querés agregar algo más con todo gusto si no vamos a seguir difundiendo todo esto obviamente la semana que viene vamos a hacer esto sería importante yo hay gente de diversos partidos políticos un poco reinicia y me motiva a esto el señor Falcone que es un militante político ayer Luis Blanco me comprometió la presencia hay una señora azotera quien no conozco que comprometió y está también actuando le he pedido al señor intendente municipal que como un ciudadano más se haga presente y clame Filardi que está en el estamento municipal me ha prometido su presencia y a partidario pero todos pero todos todos la camiseta es de Chivicoy es de Chivicoy y es de la vida y que el volumen del reclamo sea de la magnitud que consiste la atención porque el político a uno no le contesta a dos no le contesta a tres no le contesta si hay diez mil se va a preocupar alguno va a salir va a salir y más en un año preelectoral donde el próximo empieza a visitar y yo quiero que el ciudadano de Chivicoy cuando vaya el político el año que viene le diga pero usted no lo vi en la rotonda no lo vi el día de julio usted estaba no lo vi no lo vi estaba en las fotos usted sabe que yo perdí un primo un sobrino un hermano un hijo un padre y a usted no lo vi eso es lo que quiero que se tome conciencia y que tomemos la gesta como una gesta común Benke muchísimas gracias por acompañarnos gracias por la invitación y la semana que viene vamos a estar insistiendo cuando se aproxime a través de alguno de los invitados te voy a llamar aunque sea por teléfono por lo menos diez minutos para ver cómo se está evolucionando y recemos porque sea seguramente que sí el clamor se escuche yo creo que que te van a escuchar este has trabajado vos sos una persona importante dentro de la comunidad de Chivicoy que se ha puesto al hombro desinteresadamente este tema así que vamos a escuchar